Para cerrar lo de Mariano, de verdad creo esto, me parece que de cualquier color político, la gente está harta de ver a los políticos pelearse. Está harta de los políticos, no quiere escuchar nada más, ni a Navarro, ni a... Y eso le preocupa mucho, yo creo que el kirchnerismo sabe que la tiene muy complicada en el 2023, empieza a notarse el nerviosismo y la verdad que los amarillos, los del PRO también se los nota algo preocupado. La gente está harta de la política, pero más harta está todavía del kirchnerismo. Fijate que cuando el PRO... La política son todos, las políticas son todos. Está bien, pero hay un hastío con el kirchnerismo, fijate que hasta los mercados... Pará, Carlito, pará, no seas radical. Yo estoy más asqueado con los radicales conversos que con el kirchnerismo. Estoy más asqueado con los radicales. Acordate cómo se fue de la rúa. En los radicales se tiene que callar la boca, respirar abajo el agua y esperar 20 años más para empezar a armar un partido político le diste dos minutos de soga y ya te voltean, ¿te das cuenta? hoy por qué baja hoy por qué baja Lustó y no baja el PRO explícamelo, no se pueden poner de acuerdo primero que no son todos iguales los radicales, Lustó es un radical entre comillas, fue ministro de economía de Cristina Fernández de Kirchner fue presidente del Banco Provincia con Felipe Solá llegó al radicalismo hace dos minutos hasta acá se le eligió a Belarrete en la Ciudad de Buenos Aires para ser jefe de gobierno, hasta acá bueno, está bien, ahora se le acuerda el elegido tiene que ser Macri sí, pero el mejor es Macri yo te la tomo Jorge Macri ahora lo eligió Bullrich escuchá, es verdad, pero también es cierto que en muchos pueblos Morales lo ve a Macri pegando el bondi y lo empuja bajo la rueda no, pará, a lo que me refiero le faltan liderazgos a nivel nacional y son inútiles los dirigentes nacionales pero vos tenés en cientos y cientos de partidos señores intendentes eso es verdad pero los señores intendentes que te fiscalizan en una elección eso es verdad como también hay kirchneristas señores intendentes yo te voy a contar intendente de San Fernando excelente intendente de Tigre buenísimo son kirchneristas, ¿no? sí, sí bueno, tengo más pero grandes intendentes lo que ha hecho el intendente de San Fernando en San Fernando no me acuerdo de apellido vos, Andriotti le cambió la cara a San Fernando de verdad ¿entendés? pero realmente tenés que ver la cúpula no parecen kirchneristas esa gente tendría que cortarse sola y tenés gente radical maravillosa pose por ejemplo ¿entendés? en San Isidro el mejor intendente que San Isidro puede tener es pose hay varios lo que pasa es que cuando no roban y hacen se nota mucho más que cuando roban y hacen no, estos no roban a mí me consta que son gente honesta Andriotti pose son gente honesta es el único intendente también es cierto que la dirigencia radical lo que ha hecho Macri en Vicente López es maravilloso es tremendo le cambió la cara a Vicente López si hace eso en Capital además con la seguridad pero más allá de todo esto y hablar de la politiquería que es esto digo hay un pueblo entre el que me incluyo pero más se incluyen las cuatro cuadras de pobres que están esperando que le den algo que está esperando respuesta no interna ¿entendés? esto es lo mismo que si tu hijo dice tengo hambre ¿para qué estoy jugando a las cartas? te gano, eh tengo hambre ¿para cuántas gachas estoy jugando a las cartas? ¿para cuánto tenés? para un año y medio más entonces el pueblo tiene hambre el pueblo quiere saber de qué se trata y estos boludos se están peleando a ver si Cristina va si Máximo es gracioso lo ponen estos alcahuetes de Navarro toda esta gente impresionable que además yo veo un error hoy lo veía a mi amigo Luis Majul que pasó todo el programa de Navarro con Kicillof y con Máximo a Navarro no lo ve nadie y le hizo publicidad en el programa del que tiene rating todo el día al boludo este de Navarro que es un ñoqui entonces realmente la gente está podrida de eso la gente está cansada de eso está cansada de que la boludeen es un gran hermano ¿entendés? está todo el mundo hablando del boludo este de Alfa cuando en realidad ¿quién carajo le puede importar Alfa? ¿entendés? claro y es siempre lo mismo son siempre los mismos los que discuten son los mismos los candidatos siempre son los mismos se alternan ese es el tema de la provincia capital fíjate dónde eligen ir ¿no? los dirigentes kirchneristas a lo de Navarro vos tenés programas pero no podés ir a programas oficialistas pero al cachivacherío ese al mamarracho van ahí pero hoy Navarro es muy malo eso los kirchneristas vienen a este programa a este programa vienen y le pegás un paseo que nos echan pero está bien pueden ir al canal a C5 pueden ir tienen mil lugares y C5 son todos Navarro ¿qué querés con Víctor Hugo? con el payaso de Dugan pero con Navarro es muy verleta Navarro perdón vos ves a Navarro con ese pelo tordillo que se pintó que todos saben que Navarro no es ni periodista es un oportunista asalariado por el gobierno es un mercenario del periodismo pero después te entra el payaso de Dugan vos escúchame el más corrupto de los kirchneristas hace una nota con Dugan y baja el juego ¿entendés? por eso ¿por qué no vienen acá? yo invito acá a cualquiera de los kirchneristas que quiera venir le doy una silla ahí el otro día salió Bernie yo los quiero Bernie es amigo no lo dejan laburar lo saco al aire sí Bernie están pidiendo tu renuncia a ver para qué no me puedo comunicar tengo interferencia me cortó no me atendió más claro ¿entendés? entonces vamos al revés a cambiar la pregunta a los kirchneristas van donde se le estudian las preguntas Navarro le estudia las preguntas yo laburé con Navarro en C5N y venía y se sentaba con la cabeza negra un grasa y venía el de San Martín ¿cómo se llamaba? Catopodi Catopodi le llevaba a Malagrín un sobre con 50 lucas y Navarro le decía vamos a que te haga un reportaje y después le llamaba a Máximo y le decía Máximo al lado mío ¿cómo estuve? ¿te gustó? eso es este sátrapa entonces realmente hay que contar la verdad las bolsas de guita que bajaban en C5N para pagar las campañas de todos estos pero bueno está bien que existan pero la gente que no les crea Máximo Kirchner ayer cuando le preguntaban por Alberto a ver ¿qué líder político le preguntan por Alberto? dígalo con mímica aparte que con eso dice todo y mucho lo pusieron ustedes Alberto a ver si Alberto era jefe de campaña de randazo estuvo con está bien pero igual ¿lo trajeron ellos al equipo? a mí me traes a Cristina Kirchner me la sentás y yo no voy a decir buenas noches señor ¿cuántos robó usted? no, nada bueno cuénteme de quién eran las bolsas de tal lado de quién era esto de quién era aquello cuéntemelo usted porque si usted no robó era presidenta entonces tiene que saber quién robó vamos, largue no puede ser que no sepan nada tráemelo a Máximo Kirchner a ver cuánto dura tráemelo al tío Alberto a ver cuánto dura pero hay que preguntar somos periodistas chicos hay que poner las pelotas los periodistas que van a la guerra están en el medio de las balas filmando y nosotros no nos atrevemos a estar en el medio de la guerra esta a mí me gustaría saber para qué juega esta gente van a programas amigables no, no, no no te vayas a la mierda con esta gente no preguntes pelotudeces estoy hablando estoy hablando del periodismo no, de esta gente a mí me chupo un huevo para qué juega esta gente ahí los tenés a mí lo que me importa a mí lo que me importa no, me río vos nos pusiste una foto de Igripino de Igripino a mí lo que me importa realmente el año que viene va a estar Igripino acá sentado conmigo está muy bien así ¿desnudo? no, vestido a mí lo que me importa en serio es que los periodistas preguntemos cojúdame pero pará cuando vos podés este es un país en el cual los políticos una vez le preguntó a Navaradel discúlpame usted no es profesor es celador se levantó y se fue sí es un país en el cual los políticos en vez de contar aun cuando cuando están en las malas no cuentan no se acercan a los micrófonos vos vas a la conferencia de prensa te pasa con Cerruti claro ejemplo Cerruti que la vocera no vayan más pero no vayan más bueno está bien pero vos vas como periodista a una señora que te miente ¿qué noticia vas a buscar con Cerruti? si sabés que es un show pero los colegas están en Casa de Gobierno tienen que ir están para eso pero que no le pregunten se sientan así y bueno hablá es que queda ella como una ridícula es una ridícula es una ridícula pero no estamos muy lejos de esto no conozco situaciones la verdad que no tengo información y vos vas al exterior muchas veces y nosotros lo vemos en los medios pero esto que marca Bavi no estamos muy lejos vos por eso un ramillete de micrófonos y los políticos en Inglaterra y van hacia los micrófonos porque saben que tienen la obligación de hablar no y con respeto de dar explicaciones esta te enseña Cerruti tiene escuela escuela de periodismo Cerruti bueno si ya lo veo perdón no pasa nada no pasa nada